Francia derrotó a Inglaterra 2 por 1 y se clasificó a las semifinales de este Mundial de Qatar 2022. Comencemos con todo el análisis de este partido y yo diría que de entrada fue un partido entre un equipo que tiene oficio y jerarquía y otro equipo que tiene calidad pero que no tiene jerarquía. Y se acabó imponiendo claramente el primero de estos dos que es la selección francesa. Una Francia que es un equipo que de pronto no va y te mete 5 o 6 goles en todos los partidos. Hay partidos en los cuales de pronto como fue hoy Francia tiene la capacidad de administrar los tiempos. Saben que momento acelerar, saben que momento replegarse, si de pronto le empatan el partido puede volver a acelerar en un par de minutos y mete el segundo gol. Es oficio, es saber qué hacer en cada momento particular de un encuentro de fútbol. Y también jerarquía, ¿no? Porque en los momentos en los cuales acelera, tiene pegada. Y del otro lado, Inglaterra, un equipo con mucha calidad técnica, con grandes jugadores, nadie lo va a negar. Incluso en el segundo tiempo el equipo de Southgate, para mí, fue más propositivo e hizo más para ganar el partido que la misma selección de Francia. Pero, esa calidad técnica que tienen sus jugadores, carece de cierta jerarquía. Siempre le falta el centavo para el peso a Inglaterra. Llegó a una final de Eurocopa y se quedó corta contra Italia. Y hoy, tuvo una muy buena oportunidad con ese segundo penal de Harry Kane, para empatar el partido. Montarse en un buen envío anímico y poder avanzar, eventualmente, con un tercer gol, de pronto en el tiempo extra o al final de los 90 minutos, a las semifinales. Y se quedó corta de nuevo. ¿Tiene calidad técnica? Sí, pero carece de jerarquía. Comencemos con todo el análisis de este encuentro futbolístico. No sin antes, recomendarles lo mismo de siempre. Suscríbanse al canal de YouTube si aún no lo han hecho. Síganme en la cuenta de Facebook si aún no lo han hecho. Y denle me gusta a este video, porque haciendo esas tres cosas me ayudan un montón. Y yo lo agradezco de todo corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el análisis del partido. Primer tiempo. Acelera un poquito Francia. Tiene por ahí un centro, un cabezazo de Giroud, que controla muy bien Pickford. Y rapidito, al minuto 17, llega el gol de Choumeny. Una buena jugada elaborada por el sector izquierdo primero. Participa el mismo Choumeny con Mbappé. La jugada pasa del sector izquierdo al sector derecho, al lado opuesto de la cancha. Ahí participan Griezmann, Dembélé. Y acaba llegándole de nuevo a Choumeny. Que acaba ocupando ese espacio de la media luna de la zona 14. Saca un remate y hace un pedazo de gol. Y a partir de allí, Francia, habiendo hecho ese gol, interpreta que no tenía que acelerar más. Que el partido le pedía replegarse. Inglaterra toma la pelota y trata de ir al frente. ¿Qué hace Francia en este momento? Porque también Francia es un equipo que, en medio del oficio y la jerarquía que tiene, es algo que no solamente es desde el punto de vista ofensivo, sino también desde el punto de vista defensivo. Entonces, ¿qué hace Francia? Francia emprende una defensa de contención con marcas hombre a hombre. Entonces veíamos, por ejemplo, que en la zona del medio campo, Francia proponía un 3 contra 3. 1 contra 1, emparejamientos, duelos. Se encontraban Declan Rice, Henderson y Bellingham, los 3 ingleses, contra Rabiot, Choumeny y Griezmann, 3 franceses. Y repito, iban 1 contra 1. Y a Inglaterra le estaba costando en cierto punto progresar, más allá de que pudo generar por ahí un mano a mano con Harry Kane, que atajó muy bien Lloris en el primer tiempo. Y otro remate de Harry Kane de media distancia, que también atajó Lloris. Pero más allá de eso, a Inglaterra le estaba costando progresar un poco porque esa marca hombre a hombre que proponía Francia en el medio campo estaba haciendo efecto. Inglaterra no podía encontrar líneas de pase libres por carriles internos y por el pasillo central de la cancha. Poco a poco Inglaterra se empieza a dar cuenta, al final del primer tiempo, de qué manera solucionar ese problema. Y era interiorizando la trayectoria de los extremos ingleses. Hablo de Phil Fowren y de Bukayo Saka. Claro, en la mitad había 3 contra 3, pero si de pronto algún extremo venía y venía desde un costado y se paraba un poco más al centro, se convertía en un cuarto hombre, que sí estaba libre. Y ahí empezaba Inglaterra a generar superioridad numérica. Cuatro ingleses contra tres franceses, apelando, repito, a Fowren y a Bukayo Saka. Y Saka empieza a adquirir importancia y relevancia en este partido. Eso fue al final del primer tiempo. Comienza el segundo tiempo e Inglaterra, que ya se estaba dando cuenta de cómo solucionar el problema, siguió apelando a esta estrategia. Y Saka siguió siendo muy influyente. Empezó a hacerle la vida imposible a Teo Hernández, ¿no? El punto más flojo de toda la selección francesa fue Teo Hernández. Precisamente porque Saka lo encaraban en uno contra uno y le ganaba todos los emparejamientos. Lo estaba volviendo loco. Eventualmente le cometen un penal a Saka, precisamente. Se lo cometió a Chua Mení. Empata a Harry Kane. Partido uno por uno. E Inglaterra sigue tratando de apelar a lo mismo porque se da cuenta que le está funcionando. Interiorizar a los extremos para generar superioridad numérica por dentro era una buena estrategia para el equipo de Southgate. En ese marco, en ese contexto, cuando Inglaterra tuvo por ahí un cabezazo de Harry Maguire que pasó muy cerca, otro tiro de media distancia de Harry Kane y parecía en cierto punto que Inglaterra estaba mucho mejor en el segundo tiempo y podía hacer el segundo gol e irse arriba en el marcador, Francia vuelve a acelerar. Y acelera durante tres o cinco minutos, no mucho más que eso. Y en tres o cinco minutos, alcanza una aproximación con Giroud que le mandan un pase largo y Giroud no puede parar la pelota, se le va larga. Una llegada también con Giroud que fue un centro al segundo palo de Embele la baja y Giroud patea y la taja Pickford y la frutilla del postre. El segundo gol de Francia que llega con un centro muy bien ejecutado de Griezmann. Previamente hubo un córner, ¿no? Rechazó Inglaterra. Francia gana la segunda pelota hablando de la importancia de ganar los rebotes, ¿no? El que gana los rebotes en el fútbol suele imponerse al final del día. Gana el rebote Francia, le cae a Griezmann, manda un centro excelso y bueno, Giroud lo duerme a Maguire y hace el segundo gol. Aceleró Francia en tres minutos, cinco minutos, generó tres oportunidades y acabó marcando un gol más en el partido. Un minuto después de ese gol de Francia llega otro penal para Inglaterra, ¿no? Teo Hernández que ya venía teniendo un segundo tiempo muy flojo, lo repito porque Saka le estaba haciendo la vida imposible, lo estaba haciendo pasar una pesadilla en este partido, le comete un penal a Mason Mounts que acababa de entrar, Pitan, penal para Inglaterra y bueno, desafortunadamente para los ingleses Harry Kane acabó cobrando. El primero lo cobró muy bien, lo hizo, pero este segundo lo mandó por encima. Le faltó jerarquía en ese momento a Inglaterra porque al final del día todo se resume en eso, ¿no? De pronto algún otro jugador más picante en un momento álgido, crucial como este, te la manda a guardar. Y Harry Kane no lo pudo hacer. E Inglaterra acaba quedándose eliminada por esa razón. Para mí no fue demasiado inferior en el partido, de hecho no fue inferior Inglaterra. Hice un partido muy parejo. En el segundo tiempo fue más que Francia, pero le faltó jerarquía y Francia apunta de jerarquía y de oficio de saber cuándo parar y cuándo acelerar, cuándo meter primera velocidad, cuándo meter tercera y cuándo meter quinta. Acabó ganando e imponiéndose y es un muy buen equipo y está en semifinales. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, seguirme en la cuenta de Facebook. De igual manera, la persona que quiera puede donar un dólar para unirse a la cuenta de Patreon de este canal durante el Mundial y automáticamente pasa a participar en un sorteo por la camiseta nueva y original del jugador que se ha elegido el mejor futbolista de Qatar 2022. Puede ser Messi, puede ser Mbappé, no sabemos qué jugador vaya a ser, seguramente alguno de ellos dos, pero de cualquier manera va a ser una camisa muy apetecida, una camisa de primer nivel. Así que ya saben, únanse a la comunidad de Patreon, cuesta solamente un dólar y participan en ese sorteo. De igual forma, muchachos, únanse al disco de Nación Futbolera y síganme en TikTok que aparece como juancamilocastillo.tv. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.